Precisamente esta feria es una feria que nos permite acercarnos a la ciudadanía y mostrarles las diferentes formas que existen sobre la tarata de personas. Y la Secretaría que trabaja más de cerca en eso es la Secretaría del Trabajo a través de la Inspección y Previsión de Trabajo Social, con la finalidad de verificar que los trabajos que estén efectuando las personas que viven en Tamaulipas sea pagado de forma justa y correcta, que no estén incurriendo en una forma de trata, que es una forma muy común, sobre todo en cuanto se trata en trabajos agrícolas. Y ellos hacen una inspección periódica y tienen sanciones bastante fuertes para el efecto de prevenir la trata de personas. Se va a trabajar ahorita una campaña muy intensa a través precisamente de la Secretaría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en las escuelas y secundarias, como se ha venido a estar acercando la Secretaría General de Gobierno a través de esta Secretaría Ejecutiva, para el efecto de poderles prevenir a ellos y dar a conocer alguna forma de que pueda suceder la trata de personas. Y es lo que se está evitando en el Estado. Si bien es cierto que somos un Estado que afortunadamente en este delito está muy bajo la comisión de nuestro Estado, este no menos cierto es que debemos de seguir procurando mantener esos estándares y sobre todo combatirlos en cuanto se crean. La Procuraduría General de Justicia tiene una fiscalía especializada en la trata de personas y eso nos ayuda a que no exista impunidad en este delito.